Tona 1, Bloque Sur 17, contento. ¿La tengo? ¿Dónde? Tona 1, Bloque Sur 17, contento. ¿No está el soparillo? La tengo. Tona 1, Bloque Sur 17, contento. ¿La tengo? La tengo. ¿La tengo? ¿La tengo? ¿La tengo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!